Un hombre fue asesinado de 8 impactos de bala en el cruce de las calles Maquinista y Artesanos en Tlaquepaque. Un joven de 27 años de edad fue lesionado en la pierna izquierda por arma de fuego para robarle una motocicleta en la avenida R. Michel. Un auto compacto se impactó en el muro del túnel de Américas y circunvalación en el sentido de sur a norte. El conductor y su pareja tienen lesiones leves. La Organización de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales de Oaxaca obtuvo el 25º Premio Bartolomé de las Casas. Charros pierden el último de la serie de tres carreras a dos ante Jackie de Ciudad Obregón. Pierden la serie. La mexicana Aida Román se colgó el oro en el mundial de tiro con arco celebrado en Marruecos. Síguenos en nuestras redes sociales.